¿Aceptan nuevamente en Arequipa? Realmente, para mí, es casi una segunda de la casa. Porque he estado yo... Ya que contamos el número de carreras de ingeniería en computación que existen, yo creo que debo tener tantas o más visitas a Arequipa que nombres de computación existen. Debo haber venido a Arequipa más de 50 veces. ¿Ya? A diferentes... Bueno, lo que quiero presentarles es la situación chilena que tiene que ver con la habitación de las carreras de ingeniería en Chile. De las carreras de ingeniería en Chile. Y vamos a aterrizar en el caso de ingeniería civil en computación e informática. Se ríe. Bueno, nos vamos a reír todo. De toda mi exposición nos vamos a reír, si no se lo que. No porque yo voy a contar por los chistes, sino que por la situación que se vive en Chile. La primera idea, hay que clarificar, yo soy ingeniero. ¿Ya? Me gusta que me queden ingenieros. Me gusta que me queden ingenieros. Pero no estudié ingeniería en sistema ni en computación, sino que soy ingeniero matemático. Y además, estudié siete años. En ese tiempo, la carrera de ingeniería matemática duraba siete años. Ahora va a ensayar por una gran cosa. Pero eso es un detalle. Cuarto. La idea es ver el contexto nacional, rabiamente. ¿Ya? ¿Cuál es el contexto nacional de la acreditación en Chile? ¿Cómo lo visualizamos? ¿Cómo se realiza? Aunque actualmente, en estos momentos, en Chile, hay una reforma ocasional. Y esa reforma ocasional va a llevar el día de mañana, cuando no sabemos, a redefinir los criterios de acreditación. Aunque ya han aparecido algunas luces al respecto. La idea es hacerlo más difícil. Es el día. ¿Ya? Vamos a ver los criterios que a nivel nacional se aplican. Y esos criterios nacionales, esos criterios de acreditación, que son eventualmente nueve, vamos a ver algunos ejemplos. Y vamos a aterrizar en la carrera de computación de la Universidad de Tarapacá. ¿Cómo nosotros elaboramos, digamos, la nueva propuesta que le estamos ofreciendo para perdonar el lenguaje, al mercado estudiantil para que estudien computación? Y finalmente vamos a ver las conclusiones. Vamos al contexto nacional. Primero, el contexto nacional. Existe en Chile lo que se llama la Comisión Nacional de Acreditación que fue creada por ley. Es algo importantísimo. La 20.129. Hay una ley de la República que fue creada y dice que la misión de esta comisión esencialmente es verificar y promover la calidad de la educación superior. Primera gran duda. ¿Qué es calidad? Yo le aseguro que si juntamos a 10 personas las 10 nos van a dar un concepto de calidad distinto. El concepto de calidad no está definido propiamente. La idea es que sea es algo esencialmente de tipo cuantitativo y cualitativo a la vez. Hay dos circunstancias. Segundo aspecto dice que en misión de la Comisión Nacional de Acreditación acreditar a las instituciones de educación superior. Acá otro gran problema en Chile. En Chile existen tres tipos de instituciones de educación superior. Están los centros de formación técnica que esencialmente dan títulos técnicos de dos hasta tres años. Están los institutos profesionales que dan pueden dar carreras técnicas ya y carreras entre comillas profesionales hasta cinco años y que nos requieren lo que le llamamos nosotros una licenciatura que en el caso peruano podría ser el bachiller. Y están las universidades propiamente tal que son las únicas que pueden dar títulos profesionales ya con que están específicamente eh eh especificadas explícitamente dichas en la ley cuáles son. Por ejemplo las ingenierías civil ya necesita estar el título de licenciado en ciencias de la ingeniería. Para ser ingeniero civil en Chile tiene que obtener la licenciatura en ciencias de la ingeniería. Por ejemplo para ser médico tiene que obtener privadamente la licenciatura en medicina y así su sociedad. Son aproximadamente como veinte carreras que pueden dar exclusivamente las universidades. Entre ellas también las pedagogías. ¿Está? Después otra cosa que es interesante ya la Comisión Nacional de Acreditación tiene la protesta de autorizar el funcionamiento de agencias privadas de acreditación de carreras técnicas y profesionales y también aquellas algunas de algunos programas que pueden dar los programas de magia. El doctorado solamente lo puede acreditar la Comisión Nacional de Acreditación. ¿Ya? Según Cuarto acreditar programas de Prey Progrado en casos seccionales por ejemplo podría haber agencias acreditadoras que no acrediten o que no estén dispuestas a acreditar algún programa o algún programa profesional. En ese caso es la Agencia Nacional que los acredita. Lo mismo pasa con los magistrados. No hay que olvidar que los doctorados solamente la Comisión Nacional puede acreditar. Quinto aspecto es mantener información pública sistema de información pública uno ingresa a la página web de la Comisión Nacional de Acreditación cnh.cl va a los links respectivos y ahí va a obtener información de cuáles son las normas cuáles son los procedimientos cuáles son la agencia autorizada cuáles son los programas de empleado que están acreditados por cierta cantidad de años cuáles son los magistres que están acreditados y cuáles son los doctorados o sea en ese sentido funciona bastante y otros propios de su función dice la ley y esos otros propios sepa Dios cuáles son ¿ya? yo hasta el día de hoy no lo sé asignarse los viáticos y los sueldos de los funcionarios ellos se lo hacen ahora una pregunta que uno se dice porque en Chile la acreditación de los programas tanto de las de las instituciones como de los programas ya sea de empleo o programa para acreditarse es voluntario nadie está obligado a acreditarse ¿ya? entonces la pregunta es ¿qué gana primeramente una universidad en acreditarse o instituto profesional o centro de formación técnica y que gana una carrera bueno por ley ahí ahí el gobierno puso una cuña por ley hace mucho tiempo los beneficios estatales solamente se despliegan a instituciones acreditadas todo lo que es becas públicas y todo lo que son fondos públicos son esencialmente destinados en gran parte a instituciones acreditadas ¿ya? en alguna forma pero eso no se cumple para los alumnos para los alumnos ¿ya? no es necesario que ni la institución ni la carrera esté acreditada ¿ya? y ese es el gran el gran problema que se ha presentado desde el año 2011 a la fecha con los movimientos estudiantiles en Chile es parte de las banderas de lucha que tienen los estudiantes bueno desde el punto de vista del P grado lo que ¿cuáles son los beneficios? la carrera tiene una certificación pública de aseguramiento de la calidad y eso afortunadamente las empresas lo están reconociendo reconocen el hecho de que si una carrera llámese como se llame si está acreditada tiene algún sello de calidad entonces están prefiriendo a los egresados de carreras acreditadas antes de no acreditadas eso es importante ¿ya? bueno lo otro que como dije la certificación es voluntaria excepto para la carrera de medicina y las pedagogías hay si la carrera de medicina digamos están obligadas a acreditarse si no y no se acreditan no tienen beneficios estudiantiles y tampoco pueden trabajar en las instituciones del Estado después un médico cuya carrera no está acreditada puede ejercer como médico porque el Estado en Chile no habilita sino que la habilitación lo hace el título profesional que se obtiene a través de la universidad y por lo tanto puede pero no puede acceder a trabajar en el sistema público ni recibir beneficios de él como está en el tercer punto bien las agencias como dije en el principio no hay que olvidar que tenemos un sistema nacional de aseguramiento de la calidad dentro de la Comisión Nacional de Nacional de Acreditación ella autoriza las agencias y en estos momentos de acuerdo a lo que he averiguado hay siete agencias la agencia Acredita CI que es la primera que acredita en las áreas de ingeniería agropecuaria ciencia y tecnología y justamente en el área de tecnología entra computación y la la gracia de Acreditación que pertenece es una agencia acreditadora del Colegio de Ingenieros por eso la cicla CI ah antes de volvir no es en Chile no es obligación estar adscrito al Colegio de Ingenieros para poder hacer trabajo de ingeniería esta acreditación esta Cuálitas APIC acreditadora de Chile notese que esa solamente hace el área de la salud excepto odontología ADC salud excepto especialidades médicas y Áspigan que es Áspigan de Ventura ¿ya? Cuálitas por ejemplo la tercera aquí hay algo medio extraño porque Cuálitas es una agencia que pertenece a la Universidad Católica de Chile ahora afortunadamente les prohibían acreditarse ellos mismos ¿ya? pero pero con los lexos puede pasar cualquier cosa ¿cuál es el procedimiento si una cadena de pregrado quiere acreditarse? se cumplen tres pasos el primer paso es una incorporación al proceso y autoración que es el propio lo que uno hace uno uno dice al mundo voy a acreditarme y por lo tanto voy a iniciar un proceso de auto evaluación propia ¿ya? entonces uno hace un proceso de auto elección existen las normas los procedimientos existe digamos una guía de formularios para poder hacerlo eso está en la Comisión Nacional de Acreditación está en las agencias etcétera hay todo un proceso pero en el caso de las instituciones públicas como la Universidad de Caramacá que es una institución pública nosotros no podemos decir yo quiero que me acredite la agencia del colegio ingeniero o la agencia cual no nosotros tenemos que hacer una licitación pública ¿ya? ¿ya? de acuerdo a ciertas normas que nos da la Contraloría General de la República y con eso tenemos que quien gana esa licitación se adjudica el siguiente proceso ¿ya? y el siguiente proceso como sabemos es la evaluación externa que entregado el informe de autovaluación se norma un comité de pares evaluadores de tres personas de diferentes instituciones ¿ya? en general son académicos del área de computación más un más un secretario ejecutivo que visitan la audiencia y ellos con el informe de autovaluación más la visita que normalmente dura tres cuatro días hacen un informe al comité técnico de la agencia ¿ya? que es justamente el informe de pares evaluadores bueno teniendo el informe para evaluadores teniendo el informe de autovaluación y teniendo otro antecedente pasamos hasta el paso tercero que es la agreditación por el consejo del área de la agencia la agencia en el caso de computación fue la agencia del colegio ingeniero y en este momento estamos a la espera del delito ¿ya? estaba ahí en camilla bien entonces son los tres pasos típicos ¿ya? tres pasos típicos que cualquier proceso de agitación hay ahora ¿cuáles son los problemas que cuando uno quiere empezar a acreditarse incluso a hacer el proceso de autovaluación o bien a realizar su carrera para el proceso de autovaluación hay muchos lo primero la LOS que le llamamos a nosotros es la ley orgánica constitucional de educación la primera dice que las instituciones de educación superior tienen autonomía para abrir crear modificar o cerrar programas académicos ¿ya? el Estado no dice ni da guía de lo que es un área un ingeniero software ni un ingeniero civil ni nada lo único que dice si tiene una carrera usted va a hacer una ingeniería civil tiene que tener al menos cinco años y lo da por número de horas y es un gran problema que ella tiene no existe tampoco un ente regulador de la cohesión si yo quiero pertenezco o no pertenezco al colegio ingeniero si quiero pertenezco o no pertenezco a la sociedad chilena de ciencia de la computación y eso la constitución de Chile lo asegura nadie en Chile está obligado a pertenecer a alguna institución real ni a un sindicato ni a nada el que quiere pertenecer el que quiere sentir y más aún los colegios profesionales en Chile no tienen digamos la autonomía para controlar el ejercicio de la profesión solamente tienen la protesta ética y hasta por ahí no es porque solamente pueden ser pueden dar dictames éticos para las personas que están colegiadas por eso está lo que llamo ahí la libertad de afiliación yo creo que en Chile va a ser algo muy difícil de cambiar porque hay muchos intereses que están creados muchos muchos bueno producto de la autonomía de las instituciones de educación superior ya tenemos en Chile tenemos cosas como alguien dijo por ahí un colega que estudia en Chile que trabaja en Chile no estudia que trabaja en Chile tenemos ingenieros de ejecución que son esencialmente de 4 años ingenieros ingenieros de 5 años e ingenieros civiles ahora uno puede preguntarse cuál es la diferencia de más de los años bueno normalmente uno tiende a pensar que los ingenieros de ejecución están más dedicados a los procesos de tipo operativos en cambio el ingeniero civil está más dedicado al análisis y al diseño se tiende a pensar esto pero no necesariamente es esto ¿ya? ahora como dije digamos para tener el título de ingenieros civil en algo necesitamos la licenciatura obligatoria ¿ya? algunos problemas que tenemos ciertos ahí vienen por ejemplo tenemos ingeniería en computación en informática informática convención en desarrollo de sistemas computación informática industrial mención informática informática empresarial sistemas de información analista programador administradores de redes programador computacional etcétera uno analiza los planes de estudio y lo más seguro que casi tienen muchas cosas parecidas ¿cuáles son los criterios de evaluación que hay en Chile esencialmente están dados en tres dimensiones el primero tiene que ir con el perfil de egreso y sus resultados segundo las condiciones de operación y tercero la capacidad de autorregulación que tiene la carrera por el tiempo voy a permitir saltar algunas cosas y quiero ir al estilo a la parte nuestra a la carrera de ingeniería ¿cómo se recreó esta carrera? ¿ya? porque esta carrera viene del año 81 ¿ya? del año 81 debido a un análisis que se hizo en la carrera en el año inicialmente 95 y posteriores del año 95 a la fecha hemos cambiado el plan de estudio tres veces ¿ya? y justamente producto de que alguien nos dijo existe la AVE existe la ACM y existen los criterios para que una carrera en computación que conocía en Estados Unidos sea bien vista en Chile y además se nos ocurrió también ver que en el mismo en ese mismo ámbito estaba trabajando tanto la Universidad de Chile como la Universidad Católica de Chile ¿ya? entonces lo que hicimos fue un análisis del mercado laboral un análisis financiero ojo porque no es cosa llegar a y como los recursos esencialmente son escasos y en Chile hasta el día de hoy a partir del próximo año ya no los alumnos pagan toda la carrera ¿ya? hasta el año hasta este año el próximo año ya no y un análisis académico análisis académico si teníamos los los docentes adecuados y si éramos posibles si es que no los teníamos caerlos hicimos una definición de los que dio la carrera y el pregreso y definimos cuáles eran las competencias genéricas y específicas y ahí justamente se puede ver ya que hicimos una consulta del modelo educativo institucional el MEIS significa modelo educativo institucional es decir que es lo que la universidad pretende con cada uno sobre el estado esencialmente desde el punto de vista de las de las de las competencias genéricas ya hicimos la consulta tanto justamente de los de los cuerpos de trabajo de la ACM y la de la triple E vimos el tema de créditos transferibles que está muy de un hogar en Europa que efectivamente como dijo el profesor que me presidió ellos tienen 120 créditos al año ¿cierto? y perdón 120 créditos en total o sea 4 años como máximo en la carrera ¿ya? entonces ¿qué fue lo que definimos nosotros? la carrera de ingeniería así la computación informática procura la formación de profesionales capaces de identificar y responder a las demandas presentes y futuras del contexto social conjugando sistemáticamente los conocimientos científicos y técnicos propios del campo disciplinar con los requerimientos del mercado si uno hace un análisis de eso cabe cualquier cosa esa definición es válida para computación para industria electrónica ¿ya? ¿ya? entonces hicimos una segunda lectura para tratar de ordenarlo y dijimos que lo que dio principal es formar ingenieros civiles en computación e informática que poseen una sólida formación científica tecnológica y personal que le permiten concebir desarrollar y evaluar sistemas informáticos para mejorar procesos de negocios todo ello con una actividad de responsabilidad social respetando el escenario ético y normativo ahí empezamos a aterrizar ¿ya? esto sigue siendo tan ambiguo ¿ya? ¿ya? que dijimos bueno vamos siguiendo aterrizar vamos al perfil de ingreso el perfil de ingreso tiene que ver con que ya vamos afinando que es lo que debería tener el estudiante cuando termina su carrera ¿ya? entonces aunque digamos uno puede ver digamos acá yo diría que el tercero del tercero para abajo son más adecuados dirigir procesos de gestión conseguir desarrollar proyectos todo con el apellido informática después de desarrollar y actualizar sistemas informáticos ¿ya? y finalmente lo que está muy en boga que es la responsabilidad social con esto con esto con el perfil con el perfil definimos las competencias que debía tener la persona uno primero ve digamos el mercado que es lo que necesita el mercado con el mercado uno define un profesional y con la definición de ese profesional define cuáles son sus competencias definía las competencias define lo que el profesor llamó los autos los logros de aprendizaje que permiten que esas competencias puedan desarrollarse a través de la correcta ¿ya? y fue justamente ya por ejemplo acá tenemos ya una matriz de competencias cada para cierto para la primera competencia la dividimos en sus competencias y cada y qué asignatura tributa a esa competencia ¿ya? con eso logramos hacer lo que se llamaba se llama el mapa de tributación es decir dada la asignatura y dada la competencia ¿ya? el 0, 1, 2, 3 significa en qué nivel va a tributar si no tributa es 0 si tributa poquito es 1 y así hasta 3 cuando hay una gran tributación ahí están las áreas de formación y ahí ya llegamos a esa gran valla curricular ¿ya? bueno conclusión ya que me dieron time out ¿qué fue lo que hicimos? primero definimos un plan de perfil de egreso y un plan de estudio basado en el desarrollo de competencias validamos esas competencias con el medio obtengo esas competencias las llevamos digamos y vimos cuáles eran los autos que había que tener los logros de aprendizaje para desarrollar esas competencias con esos logros de aprendizaje revisamos las asignaturas ¿ya? y en muchas asignaturas vimos que había cosas que efectivamente estaban de más o repetidas lo que nos permitió incorporar dentro de la malla curricular dentro de un ciclo completo un grupo de asignatura de trabajo en un proyecto el alumno el primer año hace un proyecto de acuerdo a sus competencias el segundo año hace otro proyecto el tercero quinto y sexto año durante su carrera hace seis proyectos grandes y de acuerdo a cómo él va avanzando y termina con una actividad de traducción incorporamos por el nivel de estudiantes que recibimos nosotros somos una universidad muy regional que está ubicada en un nivel de pobreza bastante leado Arica es una de las ciudades más pobres de Chile por lo tanto los alumnos que recibimos vienen con muchas falencias educativas por lo tanto tuvimos que incorporar un primer año de nivelación introducción al cálculo introducción al álgebra introducción a la ingeniería una línea de proyectos durante toda la carrera incorporamos metodologías de aprendizaje central en el estudiante muchos proyectos autoproyectos autoaprendizaje también ¿ya? y el plan de estudio recoge inquietudes recomendaciones tanto en medio interno nacional e internacional y deben un chiquito acá en esta tabla les muestro el último la última evaluación que nos hizo la Comisión Nacional de Acreditación ¿ya? por tanto por dimensión y aspecto si uno si uno suma hay 83 aspectos evaluados ¿ya? son 83 aspectos que evaluamos nosotros de acuerdo a a lo que hemos sabido cumplimos 100% 70 12 los cumplimos en un 75% y hay un aspecto que solamente lo cumplimos en un 50% y eso nos da un promedio condenado de 86 por 96% de cumplimiento de los aspectos de evaluación por lo tanto creemos que nuevamente la carrera va a volver a ser acreditada sin ningún problema con respecto a la a la a la declaratura de la ACM y la HLED según el último documento ¿ya? son 25 competencias generales ¿ya? y si uno como quiera llamarse tiene que cumplir por ejemplo si quiere ser cientista computacional tiene que cumplir 12 si quiere ser un analista de sistema de información 11 y así sucesivamente y haciendo un estudio rápido ya vemos que nuestra nuestra carrera está muy muy orientada al desarrollo del SOC el 68% de o sea 7 de nuevas competencias que están desarrolladas en el documento las cumplimos ¿ya?